¿Cómo limpiar los oídos de manera natural? Los oídos al no presentar ningún tipo de problemas, se limpian por sí solos de manera natural, aunque hay oportunidades en las que se puede presentar un aumento de cera que puede bloquear o taponar el oído causando algunas molestias, como sonidos extraños, lo cual no nos permite escuchar con claridad. El cerumen es una sustancia que produce el oído de forma natural, con la función de protegerlo de las bacterias y otros agentes que podrían hacerle daño. Por otra parte, la cera actúa como un lubricante natural para la oreja y el conducto auditivo externo. Sin embargo, llega un momento en que se acumula en grandes cantidades, lo que puede causar algunas molestias en el oído como, por ejemplo, mareos, irritación, sensación de plenitud, picor, e incluso la pérdida parcial de la audición. Por lo tanto debemos limpiar los oídos regularmente y eliminar el exceso de cera. Para evitar el uso de hisopos o pinzas, a continuación le detallamos los mejores remedios caseros para eliminar el exceso de cera en el oído de forma segura. Limpiar los oídos con glicerina, un efectivo ingrediente natural, que ayuda a suavizar la cera para facilitar su eliminación. Se recomienda aplicar 4 gotas en los oídos, 3 veces al día para obtener buenos resultados. Mezclar peróxido de hidrógeno y agua en partes iguales, el peróxido de hidrógeno no debe ser superior a 3%. Se recomienda colocar algunas gotas de la mezcla en los oídos e inclinar la cabeza para que la mezcla llegue hasta el interior. Dejando actuar por unos minutos y luego se voltea la cabeza al lado contrario para drenar el líquido restante. Usar aceite de oliva, es otro de esos buenos remedios naturales para suavizar la cera del oído y facilitar su eliminación. Coloque 2 o 3 gotas de aceite de oliva en cada oído antes de acostarte dejándolo actuar toda la noche. La solución salina, otra excelente opción para eliminar el exceso de cera de los oídos. Usted debe mezclar una cucharadita de sal en media taza de agua, hasta que quede bien disuelta. Luego, coloque una cantidad un trozo de algodón y deje caer unas 3 o 4 gotas de la solución en el oído inclinando levemente la cabeza hacia arriba. Mantenga la posición por unos minutos para que el líquido entre en el oído. Luego debe inclinar la cabeza en dirección opuesta para drenar la solución. El aceite de parafina, es uno de los remedios caseros más seguros y efectivos para eliminar la cera del oído. El procedimiento es calentar un poco el aceite, luego colocar algunas gotas en el oído, esperar que actúe unos 5 minutos. Se recomienda repetir 2 días seguidos para que se disuelva completamente la acumulación de la cera. El vinagre y solución de alcohol, otro de los remedios naturales, para limpiar los oídos, se logra mezclando en partes iguales el vinagre blanco con el alcohol en un recipiente, luego se aplican unas cuantas gotas dentro del oído, para hacer remover toda la cera. Usted debe tener en cuenta que la cera en el oído es necesaria para su protección contra agentes externos, como el polvo, los microorganismos o cualquier otra partícula extraña que pudiera entrar en el canal auditivo, causando algún tipo de daño en él. Por este motivo el lavado se recomienda únicamente cuando realmente se necesita. En el caso de presentar alguna molestia en los oídos, producida por algún agente externo o por la cantidad de cera acumulada, le recomendamos acudir al otorrinolaringólogo, para que sea él quien decida el tratamiento que debe seguir para solucionar adecuadamente este problema. ¡Gracias!